creo que la gente mía de youtube como están boom yo espero que ustedes estén bien ok mi gente en este vídeo yo me como una pizza de bagre como dice en el título ahí es así que si ustedes quieren ver quédense ahí que el vídeo está pila de heavy no no de gta pero se van a reír muchísimo así que si quieren verme va comiendo pizza de bagre cosas así que pongamos en una cuenta reacciones cosas déjenme en los comentarios si les gustó el vídeo y si quieren más vídeos como éste lo quiero recuerden que esto es un resumen de mi transmisión de tú y no olviden suscribirse aquí y allá por lo veo porque tengo hambre bueno pues usted tiene hambre randy verdad le tenemos la solución aquí labro la abro la abro la bueno mano hay ok la bro que perfecto la abre se ve chula bueno señores por aquí vemos que hay un poquito de honey barbecue para lo que no saben esto es en verdad eso es salsa de miel con barbecue pero bueno señores ok volvemos vamos a ver la pizza vamos a entrar en la chaqueta aquí señores tenemos tenemos señores la pizza 05 señores o se ven cómo se ve eso está del tío pérense por favor enfoque en la producción enfoque en la pizza en sana hay dios mío miren pizza señores y eso sí pizza para todos todos mírenla miren así ok por este lado hay un poquito de piña para lo que le gusta la piña díganme que ustedes creen de verdad la piña debería de estar en la pizza dice never dice pingola claro claro que sí pues bueno mientras ustedes se deciden si debería llevar piña mira no me dieron servilleta entonces como yo me voy a comer la pizza sin servilleta díganme creo que mi gente ustedes ven ese gol que está y si ese gol es porque tenemos un juego que es parecido a mongos pero mucho mejor que te voy a dejar el link para que lo descargues si tú quieres jugar conmigo que estaremos jugando por allá por twitch que hacemos directo diario así que no olvides de cargar el juego que me apoyas bastante descargando el juego por link que está y no olvides compartir el link para tus amigos es un juego que es multiplayer así que no te vas a arrepentir de descargarlo si te gusta el juego déjame en los comentarios en verdad en verdad la pizza está dura pero madura está mi cuando me levanto toda la mañana es mentira que yo no me levanto por la mañana así que nunca está verga yo siempre así cuando la trabaja pero mentira vamos a ver hay uno ese se ve grande en verdad vamos a agarrar a este aunque mirenla por detrás se ve que está bien chula parece como galletica dice manuel espero que no te vale cuando estés en el tiroteo la movil que me están dando pulsar bueno yo no entendí nada pero está bien ya el de se te va a poner dura por estar hablando tiene un saborcito así como en verdad la servilleta economizar la verdad está muy déjalo si sabe a prisa señores el pollo que tiene sabe sabe a pollo sí me acuerdo un pollito que yo tenía un pollo yo lo quería oye yo hasta dormía con ese pollo el pollo estaba grande yo dejaba de comer para para llevar la comida a mi pollo y todo en verdad fuera de coro esta pizza tiene esta bolsita como como un bagre que yo me comí donde eso legendario exquisito ya pero ustedes no están comiendo pizza la pizza está entera aquí me voy a dejar comer la pizza sola bueno sabe como un bagre como yo pensándolo bien lo lo bagre no saben tan mal si saben cómo sabe esta pizza uy me apetece comerme un bagre de aperitivo está muy bueno en verdad está súper buena está súper buena la pizza así en verdad si sabe a bagre yo creo que fue una no era pollo nada fue una pizza de bagre que yo comí como vamos a comernos una pizza de bagre si no tenemos el tema de los agres de fondo la pizza de bagre está súper buena creo que hay un machete chistecito ajá ajá chistecito pero medio duro corriente oíte estamos activos claro caerlo eso la vuelta vamos oye grande liga la pizza de bagre está grande liga barriga llena un nalga contenta en verdad como que deberíamos dormirnos ya nos comimos una pisita un saludo para capricornio gamers así que capricornio verner fue el señor que me envió esta pizza de bagre capricornio vermi gracias por enviarme esta pizza exquisita de bagre que está súper buena ahí tienes un besote para ti capricornio gamers mmm mmm mmm